Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Fakobot y les doy la bienvenida a la episodio número 160 de la serie de Flashmania, un juego de Flash cada día. Como vieron en el título, hoy voy a jugar Raph Wars 2, sin mirar. Estaba acá con Neymun, estoy de viaje así que por eso estoy en otro staff, me está prestando la PC para grabar, gracias Neymun. Y él me va a estar ayudando en caso de lo que necesite, voy a poder llamarlo, pero este es el botón de play, ya no, ya no, perdí el botón de play. Ok, vamos a empezar. Anteriormente en Raph Wars, no me interesa. Oh, está escuchando, cambió la música por completo. Entonces, si no me equivoco, en el Raph War 1 vos te pasabas a la escena, mirabas los oponentes y después dabas click y pasabas, ¿no? Ahora está en las instrucciones. Ok. Ahí pasó algo. Ahora puedo apuntar. Ok, voy a ir todo para abajo, voy a levantar un cacho arriba a ver qué pasa. Agua, ¿no? Completamente agua eso fue. Ok, impactó rapidísimo en el agua. Tengo otro tiro, al parecer. ¿Tengo otro tiro? Sí. Ok, ¿no funciona igual? Por ahí, por si en el tutorial. Ok, voy a ir así. Agua también, más arriba. Ok, a ver ahí. Ok. ¿Qué puede ser que esté revocando una orca en algo en medio? Ah, tira a alguien. Tira a alguien. Ok. Ah, gané. Ok. Una estrella. Sí, obviamente. Ok. Ahora, ¿qué tengo que hacer click en Guadagloda? Bien. Agua ahora tenés que apretar el go. ¿Puedes hacer eso por mí? Ok. Podés mover el mouse si es necesario. Está peor que haya dejado el mouse en Guadagloda. Click. Ok, bien. Disparo yo. Bien, entonces voy a ir arriba y después abajo. Nueva estrategia. Ok, no escuché agua con eso. Ok, erró. No escuché agua, sé que voy a bajar un poco. No escuché agua tampoco, estoy tan lejos. ¿Ahí? No estoy escuchando agua. ¿Qué está pasando? ¿Estoy leyendo la mierda? Tampoco voy a tirar al bebé porque el bebé fue el que habló. No escuché agua. ¿Por qué? Va a hacer esto. Va a hacer esto. Ahí. No, no entiendo. No entiendo. Estoy bajando el mouse todo lo que puedo. Se me está quedando de risa, ¿eh? No sé qué hacer. Oh, agua. Ok, agua. Bien, bien, bien. Entonces puedo hacer dos cosas. Uno, la pelotita está muy... No, pero fue instantáneo casi. Ok, entonces ahora estoy con poca potencia porque le subí un poquito arriba, creo. Ok, voy a seguir. Arriba, un poquito a la derecha. ¿Ve a alguien? No. Ok, se cayó la pelota. Sí, sí, sí. Ahí estoy seguro que ve a alguien. ¡Sí, tiene alguien! ¿What? ¡Ripiola! Ok. No pifies. Digo, pifia. Agua, ok. Va a seguir ahí. No muevo el mouse. Nada. Pero esta vez no hay agua. Ok. Más abajo. Más abajo. Ahora estoy perdido de nuevo. ¡Oh! Nice shot, dijo. Es decir que le pegué. Ok, pero no está muerto. Digo. Oh, sí, sí. No está muerto. Entonces, ¿mantengo? Ok, te pegué de nuevo. Se cayó. Sí. Nice. ¿Gané? Ganaste. No puede ser. ¡Qué difícil! Está re piola. Me imagino lo que debió haber pasado. Siento que en un momento estaba tirando las pelotas re contra lejos. Después lo vas a ver. Después lo vas a ver. Y después pasó eso como siete veces lo mismo. Una banda de veces. Dios. Píxeles bajaba. No bajabas nada y decías, bueno, prueba ahí. En el mismo tiro. Ok. Tenés para comprar mejoras. Bueno, es sin ver. Ir sin mejoras sin un suicidio. Comprá vos. Mejorá la balsa. Estrategia pura. Mejorá la balsa. No te alcanza para la balsa ni para los cascos. Ok, hay cascos. Bien. ¿Pero cuánto tengo? Tenés 800. Bueno, entonces bajó más. Claro, porque la pantalla es más grande. Claro, yo estaba pensando en mi pantalla. Mi pantalla es más chica. Voy a tirar... Ahí. Bien. Muy lejos. Voy a bajar un poco. Ahí. Voy a hacer así. Ok. Le pegué a alguien. ¡Oh! Tira a alguien. Let's go. Let's go. Mantengo. Ahí no creo que haya hecho daño a alguien porque la transición pasó muy rápido. Así que... no sé. Voy a hacer esto. No estoy pagándole nada, creo. Puedo bajar un poco más. Ahí. Eso sí. Nice shot, dijo. ¿Qué pasó? Muy bueno. Let's go. Entonces, ¿puedo hacer lo mismo? Ah. Están disparando ellos. Cerraron. Ahí le pegó otra vez a los dos. Uno se cayó. No puede ser. Todo estrella. Re viola. Let's go. ¿Cuánto? ¿Cuánto bien no lo tengo? 1.950. Algo sería 1.500. La balsa sale 1.500. La balsa sale 1.500. ¿Qué me agrega el perrito atrás, no? El osito. Ah, el osito es así. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué hay que como cascos? Y eso. Cascos biquíneos. Al azar. Agua. Ok. Instantáneo fue entonces. Oh. Ok. Agua otra vez. Dios. Voy a hacer así y así. Esta vez le pegó algo. Ese sonido fue otra cosa. Fue como un bombo. ¿Me siguen pegando? Basta. Encima yo no escucho. Si hay ni idea. ¿Eh? Que no escucho lo que escuchás. Así que ni idea que... ¿Cómo sonó? Ah. Un bombo re viola. ¡Qué botón! Oh. Un boing. Ah. Está el rino o algo, ¿no? Un hipopótamo era, me parece. En el urgo. No sé qué hay ahora. ¿Te digo? ¿Qué es? Era una gaviota. ¿Una qué? Una gaviota. ¿Le pegué una gaviota? Sí. No, pobre gaviota. ¿Le pegué a alguien? No, no. No me responde. No, no, no. ¡Mierda! Pegaron dos. ¿Puedo hacer así? ¡Nice! Pegué. De nuevo. Bien. Pegué a dos. No tiré a nadie. ¡Oh! Tiré a alguien. Nice. Bien. Bien. Ubiqué el tiro. Yo repito. Yo repito. Pegué a dos de nuevo. No murió nadie. Porque sé que cuando muere alguien, a modo de town, a modo de festejo, los nenes dicen algo. Bien, ahí va. No estoy pegándole a nada. ¿No son enemigos esos? Ok. Esté como cuatro tiros ahí. Entonces le pegué uno acá. ¿Más arriba o más abajo? Voy a ir más arriba. No, no sé. Voy a probar. Sí, entiendo. ¿Alguien murió? Sí, alguien murió. Ok. Entonces, cada vez que acierto un tiro, alguien dice nice shot o algo. No. Simón dice nice shot. Creo. El otro no dice nada. Bueno, no sé. Voy a hacer... Yo qué sé. Así. Oh. ¿Qué hora? Se cayó alguien. Ok. Esperá. ¿Perdí? ¿Gané? Sí. ¿What? Es el que te había dado el pensilo. Ah, ok. No, es que sonó raro la música. Sonó distinto. Ok, piola. Piola, piola, piola. Ok. Siguiente nivel. ¿Qué es? ¿Nivel 4? Pum. Ay. ¿Cómo hodió cuando...? Bueno, no. Es mejor agua que aire. Porque ahora puedo hacer así. Y así. Pum. ¿Te imaginas la recliga? Ok. Pum. Me empujaron. No murió nadie. Aire. Ok. Me repasé ahí. Ok. Vamos abajo. Ahí. Nada. Bien. Probablemente no haya bajado nada entonces. ¿Subit? ¿Tanto subí? ¿Piraron a alguien? No estoy seguro. Bueno, no pasa nada. Va a ser así. No pega a nadie. Creo. Porque no habló. Se cayó la pelotita igual. Pefiaron. Esto. Ponele así. Oh. Piola. Bien. Voy a mantener. Nada. ¿What? ¿Por qué? Nada. Si tiré a alguien recién. Claro. Pueden estar más lejos, ¿no? Ponele que hago así. ¿Qué rajo? Claro que tengo que imaginar un montón de niveles. Me pegaron. Ferdino. No. Ok. Oh. Piola. Tiré a otro. Falta. Falta alguien más. Ok. No me pegaron. No sé qué hacer ahora, honestamente. Voy a ir más arriba. Yo qué sé. No puede ser. Pero no maté, ¿no? Sí maté. Lo gané y no va. Era re campo. Ay. Rompíola. Ay. Tengo que hacer más de esto. Lo estoy pasando re bien. Me está encantando. Está re bien. Después me encanta que también lo voy a disfrutar pos edición. ¿Balsa? No, te alcanzó para nada. Ok. Ok. El Boeing. No sé si fue una gaviota o algo en el medio. No sé qué pasó ahí. Ok. Pegué algo. What? Ok. 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 ¿Va a hacer esto? Por random. Subí un poquito. Ok. Entonces le pegué a alguien. Voy a mantener. Porque creo que no murió. Me pegaron a mí también. ¿Por qué la música está sonando más fuerte? Está re intensa. Mantengo. Bien. Ahí murió. Perfecto. ¿Murió alguien? Tengo ganas de mantener honestamente. Debo estar muertísimo, ¿no? ¿Perdí? Oh. Ya estamos empezando en los niveles en los que hay alta eficiencia, ¿no? Te metieron tres tiros donde le pegaron a los dos. Oh. Qué asco. Pegan todos los tiros, ¿no? ¿Pegaron seis de seis? No los conté, pero te hicieron mierda. Pegan todos los tiros. ¿Qué pasa? ¡Nueve de nueve! ¿Casi lo gané? No, cero. No mataste a nadie. Te están recabando al piñón. ¿Por qué son tan eficaces? Voy a hacer así. No le pega a nadie, ¿no? No sé. No importa. Me pegaron. Voy a hacer así. Pegué a alguien. Bien. Pero no maté. Así que voy a repetir. Bien. No murió. Sí murió. Bien. Bien, bien. Uno menos. ¿Repito o no repito? Yo creo que estaba abajo, honestamente. Estaba abajo. Así que voy a tratar de jugar. Mira, voy a subir un poquito. Me empataron. Alguien. No. Voy a subir un cachito. Voy a parar ahí. Nada. Pegaron. Ok. Ahí viene. Bien, estoy re lejos. Bueno, gané plata. Pifearon. Tengo una chance más para matar. Voy a bajar un poco porque la pelota no está cayendo en el agua. No pega nada. Ese golpe es pegarle un objeto. Lo entiendo. Voy a bajar un poco. Pegó a alguien. Bien. Dijo nice shot. Pero no maté. Por favor, no pegues. No pegues. No pegues. Creo que tienes poca vida. No pegues. No pego. Repito. Bien. Bien, 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 bien. Perfecto. ¿Y ahora? Tiré dos. No lo puedo creer. Ok. Voy a repetir honestamente. Repito. No le pega nada. Tengo que cambiar la posición otra vez. No, qué asco. Entonces, siento que pegué arriba. Pegué en el medio. Pero voy a bajar un cachitín. Nada. Ok. Pegaron. Pero ganaste mucho plata. ¿Sí? Ganaste 600. Bueno. Bien. Bastante mejor que las demás. Perdió no, ¿no? Ok. ¿Tiré a alguien? Sí. Lol. Voy a repetir. Oh, dos. Dos, dos. Ok, ok. Dos de dos. Repito o no repito. ¿Sabés qué voy a repetir? Bien. Nada. Ok. Ahí se me terminaron los objetivos. Pegaron. Yo perdí. Mate a dos. Qué lástima. Hay uno que hay que pegarle varias veces. Porque no lo puedes tirar. Aparentemente. Me tiene una especie para atrás. ¿Cuánto dinero tengo? 1650. En ese no ganaste nada. Mate a dos. ¿Puedo hacer? Sí. Piarle. Ok. Perdón, ¿eh? Por esto. Si tenés que hacer algo, obviamente. Decime. Me tiraron. What? Ya me pegaron dos veces. ¿Por qué? ¿Va a hacer esto? No lo moví nadie. Esto fue aire. Ok. Esto fue aire. Ahí. Puedo hacer yo de ese. F. What? Ok. Así. Boom. Nice. Ok. Bien. Más o menos lo tengo. Sé que le pego a uno. Puedo bajar o subir. O sea. Si le pego al que tiro de una. Pero ese lo tiré también. No tiene sentido. O sea. Siento que hay. Uno al que le tengo que matar a dos headshots. Hay otros dos a los que puedo tirar de una. ¿Pero por qué? Si le pego a uno. ¿Son cuatro? Nah. Ay. Pensaba que eran tres. Con razón. Con razón. Ok. Voy a bajar un poco. Ahí. Nada. Voy a ir un poquito así. Y un poquito más arriba. A ver qué pasa. Sí. Sí, sí, sí. Tiré a uno. Tiré a uno. Voy tres entonces. ¿No? Tiré a dos. Uf. ¿Te imaginás que? ¿Te imaginás que hago así? Y. Y. ¡Plum! No. Me mataron. Oh. Esta es la vez que más maté. En una ya había matado tres. ¿Ya había matado tres? Ok. Entonces tengo para los cascos. Los cascos o ahorrás una partida o dos más y compras el otro personaje. Vamos a ver los cascos. Por algo están caros. Son compras únicas, ¿no? Se pueden mejorar a escudos. Ok. No puedo creer. ¿Por qué? Fueron cuatro tiros eso. Si no pego tres tiros, tres headshots, no puedo pasarme el nivel. Me están pegando los ojos. Creo que voy a ver. Yo creo que lo que voy a hacer es tratar de pasarme este nivel. Y después seguir sin venta. Porque también me están molestando los ojos. Y. Estoy sufriendo banda. Es posible, ¿no? Hice tres. Hice tres. Maté tres. Así que. Un golpe de suerte. Y un poco de lógica. Ok. Entonces eso fue agua. Voy a avanzar a la derecha y subir un poco. Bien. Buenísimo. Tira a alguien. Tira a alguien. Ve así. Un poquito de suerte necesito. Me pegaron. ¿Por qué me pegan dos dos? ¿Cómo hacen? Bien. Entonces tiré a este. Yo creo que voy a bajar un poco. Porque ese para mí es uno de los que está lejos de los otros. No sé por qué. Va a tirar. Sí, sí, sí. Hay uno que está muy arriba. Hay uno que está muy arriba. Bien. Este es el que tenés que matar dos golpes. ¿What? ¿No le pegué? No te creo. La balsa se te va moviendo para arriba y para abajo. ¿Eso existe? ¿La balsa se va moviendo arriba y abajo? ¿Dijiste? Sí, sí. No te creo. Entonces esto hace 10 veces más difíciles. No es como el uno. Ok. Headshot. Uno muerto. Sí. Ok. Dos muertos. Probablemente me maten uno ahora. Sí, es cierto. Creo. Acertaron, obviamente. Ok. No me mataron. Bien. Voy a bajar un poquito más. Ahí. Sí. Maté a uno. Perfecto. Falta uno. Falta uno. Voy a repetir. No está ahí. No está ahí. No está ahí. ¿Dónde estás? Me toca. Ok. Voy a hacer esto así. Un poquito más arriba. ¡Oh! Lo tengo. No. Por favor que no me mate. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo. Por favor. Ok. ¿Pifió? Por favor. Sí. ¿Lo pasé? ¡Let's go! ¡Oh! Dios mío, cómo costó. ¡Oh! Ok. Ok. ¡Ah! Ah, ya estás. Sí, ya estoy. No, está bien. Yo creo que está bien. Está complicado, posta. Había. ¿Querés que te cuente? Sí, a ver. Uno en un helicóptero, dos en una balsa y uno aquí, dos más arriba. Así que sí había uno lejos de los otros dos. Y había un palo acá con una gavieta. ¡Ah! ¡No me lo pide! ¡Claro! Ok. ¡Piola! ¡Puah! Estoy re contento. Me está grabando, ¿te imaginas? No se lo pide. No. ¡No. No.